Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Eddy y hoy os voy a dejar con unas tomas que he ido grabando del coche en la cual vamos a pintar las manetas, las llantas y... Ya me acuerdo, no me acordaba. Es que como hace bastante tiempo, la verdad es que llevo dos vídeos que no he podido editar de este coche. Bueno, el caso. La consola central, que sabéis que estaba así cuarteada, le hemos quitado el mate y lo hemos pintado y lo hemos garnizado, ahora lo veréis. Y hemos pulido los faros, no ha hecho falta comprar el kit de restaurar los faros, simplemente hemos pulido los faros y se han quedado perfectos. Así que, dentro del vídeo y os dejo con las tomas. Que lo disfrutéis. Hasta luego. Muy buenas, buenos días. Seguimos con la fase. Ahora vamos a pintar la llanta de la rueda. Para ello, hemos lavado, hemos lijado y ahora vamos a empapelar el borde de la rueda para que no manche el neumático. Bueno, voy a seguir, no voy a meter todo el proceso, así que nos vemos cuando la tengamos. Bueno, ya lo tenemos, ahora vamos a poner el papel a todo alrededor. Bueno, lo mismo de antes, así toda la rueda y ahora volvemos. Bueno, ya lo tenemos, voy a poner la pintura negra y empezamos a pintar. Bueno, ya tengo el spray, ya está removiendo durante un rato. Hay que estar, no hay que pasarse moviendo, pero bueno. Ahora volvemos. En caso de, venga, vamos a pintar. ¿Cómo tenéis que pintar? Pues sin miedo, como si lo hubieses hecho toda la vida. ¿Cómo tenéis que pintar? Pues sin miedo, como si lo hubieses hecho toda la rueda. Pues bueno, ya tenemos quita la llanta, que es fácil y sencillo de renovarla. Pues ya está, dejamos secar, en un sitio donde no le vaya a dar mucho polvo, ni mucho aire, ni cosas de lo que estamos en el exterior. Y vamos con las siguientes, así que, nos vemos luego. Bueno, chavales, ya tenemos la rueda seca, mirad que bien se ha quedado. Y ahora vamos a quitar una, para seguir con otra llanta, y ponemos en nuestro lugar. Y ya lo tenemos cambiado. si os pasa en cualquier sitio pues mirad que fácil es bueno, para apretar las tuercas acordaros que siempre se hace en cruz primero cuajamos las tuercas bajamos y ya no solo apretamos fuerte esto ya es la posición de válvula bien, pues veis que tiene un arañazo que sería del golpe que tiene aquí y el mismo que tiene de la puerta los arañazos así que vamos a lijarlo un poco y vamos a pintarlo para volver a darle el color que realmente tiene que tener no sé si se ve el arañazo ahí se puede apreciar el arañazo y un arañazo hasta aquí todo esto hasta aquí así que vamos a lijar y luego a darle una tomita de color muy bien chavales pues ya tenemos esto empapelado ahora vamos a darle una capita de pintura a la maneta para ver como se queda y a ver si podemos conseguir que vuelva a coger el color que debe tener bueno pues ya le hemos dado una segunda capa para que se quede completamente nuevo y ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que habéis estado viendo con los otros tres restantes que quedan así que esto ya no lo pongo porque va a ser lo mismo que esto y nos vemos después hasta luego bueno chavales aquí tenemos la moldura de la consola central del coche que como visteis en los primeros vídeos tenía una cubierta mate pero que tenía agujeros entonces lo que intentamos es quitar esa cobertura que tenía mate y dejarla en brillo pero tenía zonas en las que no era completamente negro entonces que vamos a hacer la hemos quitado como veis lleva unas pequeñas grapas simplemente es tirar de ella tirar de ella vamos a controlar las grapas y ya está y ahora lo que vamos a hacer es darle dos manos de pintura y una mano de barniz para que se quede con el brillo satinado que le provoca la pintura y ahora vamos al interior del coche para que veas como ha quedado muy bien pues ya estamos en el interior del coche mira aquí van ancladas así que lo único que hay que hacer es tirar de ellas y va saliendo solo veis aquí donde se ancla veis aquí donde se ancla y la palanca de cambios aquí está y la tenéis así que vamos a pintarla muy buena buenos días como estáis ya tenemos pintada la consola mirad como se ha quedado veis le hemos pasado las dos manos de pintura y luego el barniz y se ha quedado con la textura como la que traen de fábrica así que nada vamos a ponerla venga pues para poner la consola lo primero que tenemos que hacer es esta pieza que es la de la palanca de cambios ponerla en su respectivo lugar veis hay ancla y ya está ahora vale pues lo primero las patillas que lleva aquí abajo no habían encajado las patillas entonces una vez que metemos las patillas de abajo subimos esto y lo colocamos en su sitio bueno no entraba no había manera así que hemos quitado la palanca para que no nos estorbase nada y ahora tenemos aquí hemos puesto esto primero y ahora vamos a sacar estas piezas un poco para afuera reforzarlos un poquito para abajo para que cojan la posición yo creo que ya venga pues ahora solo queda poner la palanca se haya gan y ahora vamos a hacer y ahora vamos a ver y ya está y ya está y ya está y ya está vamos a ver y ya está y ya está y ya está Vale Pues ya está Listo, otra cosa he hecho